Bienvenidos a ND Noticias. Grupos defensores de animales presentaron una propuesta de reglamentación para la Ley de Protección Animal. La iniciativa busca definir las sanciones y así evitar casos como los de los perros flechados en carretera sur. La empresa privada de Nicaragua mostró su preocupación por la situación en Puerto Limón, Costa Rica. El COSEP indicó que por esa terminal portuaria que se encuentra en huelga indefinida, sale casi el 10% de las exportaciones nicas. El Papa Francisco rindió homenaje a los 43 estudiantes desaparecidos en México. El sumo pontífice le dedicó una oración al pueblo mexicano que sufre por la desaparición de sus estudiantes y tantos otros problemas parecidos. En deportes, el boxeador Randy Caballero fue condecorado con la orden Alexis Arguello. Además, en su paso por Managua, el campeón de peso gallo llevó una ofrenda floral al monumento del tricampeón en la Plaza de las Victorias. En fama, Sandra Bullock interrumpió el rodaje de su película para hacerse cargo de una emergencia médica. Según TMZ, la actriz respondió ante el desmayo de una extra, la llevó hacia la sombra y le dio agua hasta que llegó a una ambulancia. Para esta y otras informaciones, ingrese a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.